Martes 12 de abril, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. Gisela Gaitán, de 38 años, candidata de Morena para la Alcaldía de Celaya, Guanajuato, fue asesinada frente a sus simpatizantes. El crimen ocurrió pasada las 6 de la tarde en la comunidad de San Miguel, Octopan, una de las de mayor incidencia delictiva en el estado. Un nuevo intento de linchamiento ahora en Humang, Yucatán. Pobladores golpearon a integrantes de la familia de un hombre que le dio un machetazo a un perro y le cortó una pata. Policías estatales lograron rescatar al agresor, quien se dio a la fuga. Vinculan a proceso a Axel Alejandro N. por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la niña Camila ocurrido en Taxco la semana pasada. Axel es el hijo mayor de Ana Rosa Aguilar, quien también habría participado en el feminicidio y fue linchada por los pobladores. Alfredo N., hermano de Axel, sigue internado en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes. Las remesas en México marcan nuevo récord al subir 3.4% interanual en el primer bimestre. Las remesas ligaron 46 meses de crecimiento en los flujos de 12 meses. Lo anterior significa que de marzo de 2023 a febrero de 2024, el flujo acumulado de los ingresos por remesas se situó en 63.622 millones de dólares mayor al nivel alcanzado en el mismo periodo del 2023. En entrevista, Donald Trump dijo que de llegar a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos no le daría ni 10 centavos a México para la crisis migratoria. Sobre los migrantes en Estados Unidos dijo, están matando a nuestro país, están matando a nuestra gente, lo envenenas, son delincuentes y psicópatas. Ya está informado para empezar el día con Meganoticias.